Mundo de Cristo presenta Mundo de Cristo presenta Y la quinta palabra que me tocó para mí Tiene mucho significado Aunque sea muy corta Está en Juan capítulo 19 Verso 28 Y él dice claramente en la cruz Tengo sed Tengo sed Wow Dice muchos teólogos Que esa palabra él la mencionó Después de las tres horas De lo que es el desamparo La sed es uno de los fenómenos Vamos a decirle O necesidades físicas Que tiene el ser humano Ante cualquier cosa o ejercicio Que esté haciendo Estamos hablando de que un hombre pasó Días Pasando muchas vicisitudes También horas Puesto en una cruz Donde le está dando el sol Donde está completamente deshidratado Y vemos a un hombre que él dice Tengo sed Usted quiere decir Mucha gente que no sigue en Jesús Era Dios Pero también dentro de esa frase Se engloba De que aparte de que era 100% Dios Era 100% hombre Y yo digo Pero ¿Qué vale decir Tengo sed? Muchos Hablan Ok Pero para que se cumpliese Lo que dice El libro de los salmos Capítulo 69 Verso 21 Cuando él dice En mí O sea Me dieron a beber vinagre Dije que tenía sed Y me dieron a beber vinagre Se cumpliese esa palabra Pero Algo que me llama la atención Es que Jesús Es un hombre Que para hablar De vida Para hablar de que él es La vida Tuvo que morir Para hablar de que él es El pan Tuvo que pasar hambre Para hablar de que él es El agua de vida Tuvo que pasar sed Por eso Tu mensaje Y lo que tú estás predicando Va a ser probado Escucha que te estoy diciendo esto Tu mensaje va a ser probado Tiene que tener Autenticidad Por lo que tú estás pasando Va a ser el testimonio Que tú estás dando hoy Fueron las lágrimas Que tuviste que pasar ayer El testimonio Que vas a dar mañana Son las lágrimas Que estás viviendo hoy Jesús dijo en la cruz Tengo sed Tengo sed Wow Que fuerte ver a un hombre Que le dijo Capítulos anteriores A la mujer samaritana Si tú supieras Quién te está pidiendo De beber Si tú supieras Quién te está pidiendo De beber Porque si crees O sea Si tú supieras Que de mí salen ríos De agua viva Aquel hombre Que en Apocalipsis Capítulo 22 Verso 17 Dice El que tiene sed Venga Y el que quiera Tome el agua De vida Gratuitamente Aquel que también dice Al que tuviera sed Yo le daré Gratuitamente De la fuente De agua De vida Dice Tengo sed Wow Que difícil es tu Predicar Es como yo escuchaba Un testimonio De un apóstol De aquí De República Dominicana Desvergente Levantarse En sanidad Sin embargo Una persona Muy cercana A él Muere de una enfermedad Porque tu mensaje Tiene que ser probado Dios te da La autoridad De algo Que tú Vences O que viviste Jesús en la cruz Dijo Tengo sed Claramente Para que se Cumpliese Lo que está escrito Es cierto Para que se cumpliese Lo que está escrito En los salmos Pero él dice Tengo sed Él está Claramente Diciendo Espérense El mensaje mío Es que yo doy Agua de vida Yo soy el agua De vida Sin embargo Tengo que pasar sed Y tú te estás Quejando Por cualquier cosa Que estés pasando Sin saber Que ese va a ser El testimonio Que te va a dar La victoria En el mañana Jesús en su más Mínima Expresión En la cruz Le dijo Tengo sed Y le dieron Vinagre Mira Algo que me llama La atención Es que cuando Él pasó Los 40 días De las 40 noches En lo que es El proceso Del ayuno Él en ningún Momento Pidió que tenía sed Él dijo Yo tengo hambre Porque ese era El momento De manifestar Y decir Que Él es El pan de vida Y en la cruz Para Él manifestar Y saber Y para darle Concreto Una concreta Conclusión A su mensaje De que Él es La fuente De agua Que brota Para vida eterna Él dijo Tengo sed Y te voy a decir A ti Claramente Yo no sé Por qué Sequía Estás pasando No sé Qué sequía Qué sed Tú tienes Tienes sed De amor Tienes sed De paz Tienes sed De bendición Jesús te dice Acércate A mí Y vas a ver Que de mí Brotan ríos De agua viva Él es el agua Que fluye Él es el agua Que liberta Solamente Tienes que Creerle A Él Y recuerda Para dar Conclusión A esto Es que Tu mensaje Va a ser probado Si vas a predicar De prosperidad Vas a pasar Por deudas Difíciles Si vas a predicar De sanidad Vas a enfrentar Enfermedades Difíciles Así como El maestro Dijo Tengo sed En la cruz Es porque Él sabía Claramente Que de Él Brota agua Vida Él es el pan De vida Pasó hambre Él es la vida Y tuvo que morir Y vencer la muerte Así que Claramente te digo Su voz Nos dice Desde el cielo Su voz Nos dice Desde el mismo cielo El que tiene sed Venga Si tiene sed Acércate a Jesús Es lo único Que te voy a decir Y vas a ver Cómo Todo va a fluir De forma Bendecida Para tu vida Dios te bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!